Dirigentes de varias comunidades y organizaciones se tomaron en forma pacífica las instalaciones del municipio de San Miguel, según indicaron por los altos valores en los impuestos prediales. Esta es una resistencia pacífica, amparado en el artículo 98 de la constitución. Aquí estamos luchando por la alza de impuestos prediales como urbano y rural, que están excesos los valores, que tienen 24 impuestos. Los impuestos más exagerantes son 13, entonces la gente no puede pagar esos impuestos, que es un valor muy elevado, muy exceso. Entonces, por tal razón estamos en el paro. Aquí no se encuentran ni alcalde ni los concejales, como que no hay autoridad aquí en nuestro cantón. No se dan apertura, no se informan, ponen cerrando la puerta del municipio y no atiende a la ciudadanía. Por tal razón estamos en la resistencia aquí, seguimos luchando y seguiremos luchando. Yo vengo en representación de las brigadas de seguridad. La verdad es que nos hemos puesto a esto, ya que venimos por un año y más, venimos luchando por esto de los avalúos desmesurados. La verdad es que no se puede comprar, no se puede vender, a lo menos cuando toca fraccionamientos. Esto de heredar, por ejemplo, es unos avalúos demasiado altos. Y ahora que nos encontramos los ciudadanos, nos encontramos tan gastados después de tanta cosa que hemos pasado, hemos atravesado. La verdad, venir a enterarse aquí de semejantes valores no se resiste legalmente y ya se ha averiguado en otros municipios, en otros cantones, todo eso. No está tan exagerado. Debe haber, sí, un incremento, una forma de que el municipio a lo mejor capitalice, pero no en esa forma. Imagínense que se ha incrementado una cosa sin comparación. Así que, y no es la primera vez que venimos. Ya venimos siempre a algunas marchas que se han hecho. Nunca se encuentra a las autoridades aquí, nunca dan la cara y por esa razón nos hemos visto obligados a cerrar las puertas del municipio. Y esto no vamos, sinceramente nosotros, a dar un paso atrás hasta que se derrogue la ley. Hemos ya presentado documentos a la Asamblea Nacional, a la Comisión de Gobiernos Autónomos. Hemos presentado muchas, muchas denuncias y ya la misma Comisión de Gobiernos Autónomos deriva a la Contraloría General del Estado. Ni a la propia Asamblea Nacional le quieren entregar la documentación, el audio, el acta y el video de cuándo se debatió la ordenanza. Prácticamente nosotros somos afectados. Yo en mis casos también soy afectado por un terreno. Mi madre, mi familia, somos todos afectados, todos los sanmigueleños. Que queremos que ellos vengan, derroguen la ordenanza y se acabó el problema. Y podemos ir nosotros a retornar a nuestros trabajos. ¿Y bueno, cómo se financia la estadía aquí? No hay financiamiento, es cada quien, porque las propiedades son de cada persona y cada quien se defiende aquí. No es pagado ni con multas, nada. Es aquí libre y la persona es voluntaria y tiene que accederse por estas causas. Se concienticen las autoridades y de todas maneras den solución a esto. Y nosotros lo que queremos es la derogatoria. No existió la posibilidad de conversar con representantes de la municipalidad para conocer su versión en relación a este tema. Informa Ángel García.